Hola amigos y amigas, ¿Cómo están? Espero que estén bien. Policía Nacional Civil de El Salvador hace uso de drones para verificar que los salvadoreños se queden en casa. La Policía Nacional Civil está realizando patrullajes terrestres y también está haciendo uso de tecnología, como los drones, para verificar que los salvadoreños cumplan con la cuarentena domiciliaria, como medida para prevenir contagios de COVID-19. Por orden del presidente Bukele, la Policía Nacional Civil está totalmente comprometida en garantizar el cumplimiento de medidas preventivas para no permitir un acelerado número de enfermos por el COVID-19. Esto escribió la Policía Nacional Civil de El Salvador en su cuenta de Twitter. Realizamos patrullajes con drones en la ciudad de Chalatenango, verificando que las personas están cumpliendo con la cuarentena domiciliar, quédate en casa. Estoy viendo el video y se puede ver que la gente está obedeciendo, solo se miran pocas personas transitando por la calle. Esta es una buena noticia porque si seguimos así todo va a estar bien en El Salvador. Nunca había pasado esto en la historia del país que se diera esa orden de quedarse en casa encerrado. Pero todo es por el bien de El Salvador así que la gente no se puede quejar. Es para que todos estemos bien y saludables. Esta vez si me ha sorprendido este presidente Nayib Bukele. Porque ahora si puso orden en el país porque esto es serio. Gracias amigos por ver este video.